Noticia de última hora, se confirma que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ganado la primaria presidencial para el partido republicano en el estado de New Hampshire. Así es mi gente, Donald Trump ha derrotado contundentemente a Nikki Haley. Y considerando que hace una semana ganó la primaria en el estado de Iowa, todo parece indicar que Donald Trump será el candidato republicano para enfrentar al presidente Joe Biden en las elecciones de noviembre de este año. Ya que aunque aún faltan primarias en otros 48 estados, Nikki Haley es la única candidata que queda en la primaria republicana contra Donald Trump. Y por lo que hemos visto hasta el momento, ella no le está llegando ni cerca. Así que prepárense mi gente, que todo parece indicar que en noviembre habrá una revancha entre Trump y Biden. Pero bueno mi gente, ahí veremos qué pasa. Déjenme saber qué opinan ustedes. Y como siempre, recuerden que cualquier cosa, yo los mantendré informados.